¡Hola, terrícolas! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Welcome to my channel! Yo soy Lucho González, I am Lucho González, más conocido como Don Insomnio, porque son las 11 y 5 de la mañana, y yo creo que me quieran, yo quiero que me crean, ya estoy diciendo cualquier cosa, yo quiero que me crean, y entonces como quiero que me crean, quiero que vean que son las 11 y 5 casi, y bueno, y sí, la verdad que sí, que se me... la verdad que es, chicos, o sea, estuve despierto toda la madrugada, estuve haciendo cosas, estuve, bueno, relajándome para mí, y apenas me relajé, ahora tengo que grabar estos dos capítulos. Yo les voy a decir a Jornais, o a The Other Guys, no, a The Other Guys les voy a decir que es el creador del juego, no es decir que hagan menos capítulos, hagan que hagan 15 capítulos, porque la verdad que esto es tremendo, ¿eh? Chicos, por favor, compréndanme, grabé video, sí, grabé video ayer sábado, y grabé, no solo grabé, la madrugada del sábado, tardé media hora, y grabé a la noche del sábado, ya a las 11 y media de la noche del sábado, y hoy, 11 de la mañana del domingo, vuelvo a grabar. Es tremendo. Y mañana voy a grabar Querida Mona, y tengo doble capítulo de Querida Mona, así que el premio, el mayor influencer, creo que me lo merezco yo, no sé, porque los youtubers tienen un montón de suscriptores, millones de likes, y todos los famosos, ¿eh? Pero yo que no soy famoso, grabo mucho más videos que todos ellos, así que yo creo que me considero una persona que es responsable, y que siempre mando saludos, siempre, 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 ¿ok? Bueno, ahora sí, voy a continuar. No, y es que no termino acá, o sea, termino de grabar, y después tengo que editarlo, y después de editarlo tengo que agregar la descripción de cada uno, así que me va a terminar acostando como a las 12 y media del mediodía, pero bueno, yo ya estoy acostumbrado a dormir poco, porque lo hago por amor hacia ustedes. Ahora sí, sin más dilación, y con los melones de Alice al aire, ¡arrancamos! Y ahora me tengo que fumar un anuncio en... Temporada 2, episodio 20, Atrapar al ladrón. La reunión del consorcio. La guerra empieza en 3, 2, 1... ¡Dejá de mentir, Spiffy! ¡Digo la verdad! ¡Tina y Johnny son amantes! Estoy a tiempo de frenar a Spiffy. Ah, ¿estoy a tiempo de frenar a Spiffy? ¿Qué hago? Apoyo a Spiffy, eh... Protejo a Tina. Eh... Tina y Johnny, eh... No, voy a proteger a Tina, no importa. No, lo que en realidad sucedió es que... Vimos a Tina en el bosque y estaba... Caminando muy angustiada. ¿Y no estaba sola? No, claro, porque también estábamos nosotras. Lo del dentista es mentira. Mentía para ver a Johnny. Esta no es manera, Spiffy. Fuera de mi vista, mentirosas. ¡Tina es la mentirosa! ¿Se marchan ya mismo o las echo punta de pistola? Ah, bueno, qué cazadora. Vamos, Spiffy, por favor. No empeoremos las cosas. ¿Pero qué descaradas? ¿Tina? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? ¿Lo que dijo Spiffy es cierto? Y sí. Quiero ayudarte. ¿Por qué dudas tanto? ¿Y todavía me lo preguntas? Nos traicionaste. Entiendo que me odies en este momento. Pero no puedes... Pero no puedes enfrentarlo solo. Me necesitas. Ya basta de reproches. Y deja que te acompañe a Petnor. Déjame demostrarte que soy de tu lado. Está bien. Pero eso no significa que te haya perdonado. ¡Al fin! Sé que lo hiciste para defenderme. Pero no tendrías que haber dicho lo de Tina y Johnny. Disculpa, pero me enfadó mucho que Tina te sea tan hipócrita. A veces la gente miente porque no tiene salida. Yo la vi muy a gusto con Johnny. No te guíes por las apariencias. Como sea, no es justo lo que te hizo. Vuelvo al hotel. Quedé en ver a Omar. ¿Vienes? No, quiero ver a León. Nos vemos luego. Cuídate. No entiendo por qué León no responde mis mensajes. León, ¿dónde estás? No huchas, Tina. Dime la verdad ahora mismo. Sí, Johnny y yo somos amantes. ¿Estás contenta ahora? Pero, ¿no quieres casarte con Zack? No, mamá. No quiero. ¿Por qué no lo dijiste antes, hija? Porque no pude. No soy como tú. O como Maggie. No soy tan fuerte. Entonces Maggie no saboteó tu boda, ¿verdad? No, fui yo. No sabía cómo impedir el casamiento. ¿Tan enamorada estás de Johnny? No, no es amor. Johnny es lindo, ¿sí? Pero solo era una salida. Una manera de irme de aquí. Quiero mucho a Zack. Pero no quiero vivir en este pueblo. Debo haber salido a mi padre. Pues eso sí que habla muy mal de ti. Mamá. Está sufriendo. No es el momento. La consuelo. Eh, la consuelo. Sí, obvio. Pobrecita. Al diablo. Si quiere morderme, que me muerda. ¿Quieres un pañuelito descartable? Ahora resulta que eres la gran defensora de la verdad. Yo no habría hablado, pero entiendo a Spiffy. Encima la defiendes. Tina, tú no te quieres casar con Zack. Esa es la verdad. En algún momento esa verdad te iba a estallar en la cara. Y viste, tengo razón. Sabes que tengo razón, sí. En realidad es extraño, pero me siento aliviada, ¿sabes? Al menos ya no tengo que fingir. Solo te resta aclarar las cosas con Zack y cancelar la boda. Tienes que ser frontal con él. Basta de sabotajes. Es cierto, Alice. Gracias, ahora sé cómo seguir. Y acompañala. Pasen sin tensola, digo. ¿Cómo le fue? ¿Vieron algo? Seguimos a los camiones que salen de Pendor. Fueron al puerto. Pero los bosques donde cargaron todo no son de Pendor ni de Cross Sociedad Anónima. No entiendo. Johnny está robando el petróleo. No hay baja de productividad. Johnny es un ladrón. Sin vueltas, niña. Dime dónde está tu amiga. Desfilando a la Costa Azul. Spiffy, ¿puedes dejar de mentir? Ven a buscarte, Alice. Pierdes tu tiempo. ¿Segura? Tu abuela te ofrece una tienda en los Shams Elysses. Oh, Rose. Tú sí que juegas rudo. Tendrías tu propia tienda, en el lugar más exclusivo de París. Pierdes tu tiempo, Harrison. Alice no se... Eh, Alice no se... Ah, perdón. Alice no cederá. ¿No? No, no voy a dejarme tentar por el sueño de toda mi vida. Pues de aquí no me... Pues de aquí no me marcho sin ti. Entonces consigue un buen abrigo. Búscate una cueva. Y acostúmarte al guisado de oso. No sé tú, pero estoy necesitando algo fuerte. Vamos al bar. Me vendría bien una ginebra con los obreros. No hablas en serio, ¿verdad? Muy en serio. Dile a Rose que Lady Crush ahora es Lady Mountain. ¿Analise? Nunca me habías imaginado que esa mujer podía llorar. Está depresiva ahora. Ni yo. Tiene que estar muy mal. Creo que debo acompañarla. Ve tú. A mí me va a estar odiándome. Annalise. Escuché la pelea entre Tina y tú. Y estás contenta, ¿no? Tienes de las tuchas. O eso quiere ser como tú. Una niña tonta de la ciudad. Bueno, pero si vas a seguir... Siendo despectiva con los de la ciudad, nadie te va a querer, querida vieja. No entiendo cómo no quiere casarse con Zack. Dejé la vida en ese casamiento. ¿Por qué Tina me hace esto? Porque quiere estar con Johnny y déjala ser feliz a tu hija. No podés atar a todo el mundo. Y pásate un peine. Y acondicionador. No es contra ti. Tina no quiere traicionarse a sí misma. Nos está traicionando a nosotros. Y tintura. Solo quiere una vida distinta. Lejos de la montaña. No la creí para eso. Supongo que a veces los hijos no salimos como nuestros padres quieren. Eso es verdad. Pero eso no hace que los odiemos, ¿sabes? Tina ama a su familia. Like o comenten en la caja de comentarios si ustedes consideran que son hijos como sus padres no querían. Comenten. Apuesto que son la mayoría. El 90% creo que la mayoría salieron como sus padres no querían que hubieran salido. Y te ama a ti. Solo está buscando su propio camino. En eso es como yo. Mírame. Podría estar en cualquier lugar del mundo. Y aunque me eches mil veces, seguiré en el pueblo. Al final resultaste buena persona, Alice. Me das consejos. Me escuchas en mi peor momento. Perdóname por cómo te maltraté. Fui injusta y prejuiciosa. Fuiste muy dura. Acepto tus disculpas. Fuiste muy dura. No, te lo voy a hacer. Te lo voy a echar en cara. Pensé que este día nunca iba a llegar. Fuiste muy dura conmigo. Eso no se arregla con un perdóname. Demasiados desplantes soporté. Y siempre con una sonrisa. Eres dura tú también. Ahora veo que en algo nos parecemos y me gusta. Espero que algún día puedas perdonarme. Ya habrá tiempo para eso. ¡Bravo! Aquí estás, amor. No sabes el día que tuve. No sabes todo lo que... No sabes todo lo que descubrí. Y yo. ¿Quién empieza? Un beso más y hablamos de lo que quieras. Ya tenemos todo lo que podíamos sacar de este pueblo mugriento. Hicimos una pequeña fortuna, jefe. Me cata con el mandil puesto. Mañana mismo nos marchamos. ¿Cómo lo haremos? Un helicóptero vendrá por nosotros. Vuelo directo a un crucero. Y prepárate, oso. Empiezo una gran vida. Lo siento, Zack. Quería que supieras todo por mí. Nos conocemos desde niños. Siempre soñé con irme lejos. Pensé que eso había cambiado. Que teníamos un proyecto. Lo intenté. Créeme que lo intenté. Y te quiero muchísimo. Pero si nos casamos, en dos años estaré odiando la vida contigo. ¿Y por eso tenías que engañarme con Johnny? ¿Justo con él? Lo sé. Pero me sentí impresionada por la boda y me equivoqué. Manejé todo mal. Demasiado mal. ¿Podrías perdonarme alguna vez? Ahora no lo sé. Pasa, Harrison. León y yo tenemos que hablar contigo. Espero que esta pequeña reunión quiera decir que vuelves a la ciudad. Voy a volver. ¡Al fin! Pero no ahora. No sin arreglar los problemas del pueblo. Y no sin mí. Eso está llegando demasiado lejos, Alice. Ya lo creo. Johnny le roba a Petnor. ¿Pero qué son esos delirios? Es la verdad. Johnny roba petróleo. No bajó la productividad. Desvía una gran parte del petróleo y lo vende al mismo. Tienes que hablar con Rose. Ya. Esto es muy grave. Fui testigo de cómo saca los barriles y los llevan a un buque. León y Zack, los dos son testigos. Zack, ¿el operario que organizó la toma? Zack quiere que lo mismo... Ah, Zack quiere lo mismo que Rose. Que la empresa funcione. Voy a necesitar algo más que las declaraciones de ustedes. Para hablar con Rose, necesito pruebas concretas. ¿Hola? ¿Hola? Es la última persona a la que llamaría, pero esto es urgente. Hay que frenar a Johnny. Planeo ir mañana. No tenemos mucho tiempo para conseguir pruebas. Revisemos la oficina. Qué básico, león. Tengo una idea mucho más brillante. ¿Y qué hacemos con el oso? Necesitamos 20 personas para pararlo. No lo vamos a lograr. A mi manera sí. ¿Debería decirla? Alice, ¿dónde están tus ideas brillantes? Las necesitamos. Justo a tiempo. Tengo un plan. Lo llevamos al lago y lo metemos en el agua helada. No, en realidad yo pensaba en... Lo encerramos en su oficina hasta que encontramos las pruebas. ¿No me van a dejar hablar? Eso. Tenemos que separarlos. Yo me encargo de... Silencio los dos. ¿Quieren o no mis ideas brillantes? ¿Qué propones? Comparte tu plan maestro. Dejas que se estrellen. Eh... 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 Chicos, creo que ustedes me van a odiar. Pero no quiero gastar diamantes en... En idioteces. Así que no. Quiero dejar que se estrellen. No se me ocurre nada. ¿Eh? ¿Johnny? Pero qué linda reunión. Toda la escoria del pueblo junta. Basura. ¡Roto! Creo que no vino solo. Ay, Dios. Este cyborg lo odio. Pues esta vez no podrán con nosotros. Bueno, me voy a ir por ahí a las decisiones porque chicos, me quiero ir a... Tengo que editar el video todavía. Tengo que subir el video de ayer que todavía no lo subí. Mis decisiones. Ofreciste tu apoyo, Tina. Tú y el 75% de los jugadores eligieron esto. Por supuesto que sí. Claro que sí. Vamos, Tina. Tina, Tina. Tina todavía. Tina sin Lucas. Pero Tina sola. Bien. Vamos, Tina. Eh... La segunda. No pudiste perdonar a Annalise. Tú y el... Ah, no. ¿Solo el 6%? No. No, chicos. No. No puede ser. No. No, 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 no. No, a mí me fue el rencor y a mí todo lo que me hizo lo va a pagar, eh. Así que bueno. Y la tercera. No compartiste tu idea. Tú y el 72% de los jugadores eligieron esto. Y es que chicos, si no era una estafa porque venía Jory también. Si lo hubiera compartido hubiera gastado 20 diamantes al pedido. Y no, yo los quiero gastar solamente en ropa. En pilcha. Ahora sí, vamos a dar un buen like. Y me miro unos videos. Y a la vuelta arranco rápidamente con el último capítulo, eh. Temporada 2. Episodio 21. La emboscada. Nos está provocando. No hay que caer en su juego. Recuerda que eres una Crust y la dueña de todo. ¿Alguien escuchó eso? No, debe ser mi imaginación. Vayamos a algún lugar donde Johnny no nos pueda molestar. Gané, aunque no lo quieran admitir. Gané. ¡Ja! Eso es lo que vos crees. Qué iluso. ¿Qué están haciendo en mi casa? Ay, ¿todavía no siga rechazando? Tía, escúchame. Debemos hablar con la familia en encontrar un plan. De otra manera, Fox va a cerrar Petnor. Mañana, para siempre. ¿Qué? Hay que pensar en algo rápido. Tenemos que tener pruebas de que es un ladrón. Algo que lo demuestre. Lo mejor sería una confesión. Habría que grabarlo. ¿Pero cómo? Cuenten conmigo. Voy a hacer que Johnny confiese. Él me usó. Y además, quiero compensar lo que hice mal. Bueno, más te vale. No te preocupes, tía. Zack y yo estaremos escondidos vigilando. No vamos a permitir que el innombrable le haga daño. Gracias, León. No tengo que decirte que ya puedes volver a casa. Que ya puedes volver a casa. Seguimos siendo familia. Yo nunca quise causarles problemas. Bravo. Viva la familia unida. Abrácense. Díganse. Te quiero. Olvídate de eso. ¿Qué mal puede hacer la dulzura? Llenar los dientes de caries. La aplicó. ¿Querías verme, Tina? ¿Qué sucede? Estoy apurado. Lo de siempre. Te extrañé y quería estar contigo. Espero que esto dé resultado. No puedo mirar. No aguanto ver a Tina coqueteando con ese tipo. Lo siento, pero es la única forma. Hola. ¿Qué haces aquí? Es peligroso. Me carcomían los nervios. No aguanté. Espera, Tina. Tenemos que hablar. Las cosas en Petnor no van bien. Tomé la decisión de dejar. Sé que estás robando petróleo. Soy tu secretaria. ¿Pensaste que no me iba a dar cuenta? Está grabando todo. Escúchame una cosa. Mejor no te metas. Si le llegas a decir a alguien... Pausa. Es media estúpida. Es media estúpida. Porque si vos grabás, no pones el teléfono atrás de la espalda. Lo metes en el bolsillo y graba igual. Pero no, no, no. Es media estúpida. Es media no. Es del todo estúpida. Llévame contigo, Johnny. Huyamos juntos. Adiós a este pueblo. No creo que sea buena idea. Vamos, Johnny. Comencemos una nueva vida juntos. Si quieres venir conmigo, tiene que ser hoy. Eh, creo que así, hijo. Un helicóptero va a estar esperándome. Adiós, Petnor. Adiós, pueblo mugroso. Dijo hoy o ahora. No sé qué dijo. Entonces, ¿no estás arrepentido? ¿De robar el petróleo de los Crust? Para nada. Fue una dulce venganza. Ven aquí. ¿Qué es eso? ¿Me grabaste? Eres una erroñosa más. Basura. Dame el teléfono. ¿Viste? ¿Viste? Es una estúpida. Eh, no, no sabe. Johnny, por favor, no me hagas nada. Toma el teléfono. Bueno, rápido, León. Hay que ir. Yo también voy. No, es muy peligroso. Espera aquí. Un paso más y le disparó Tina. Idiotas. Pensaron que iba a caer en una trampa tan torpe. Jamás logran arrundirme. Déjala ir, Fox. Si lo haces, no te haremos nada. Creo que te olvidas quien tiene el arma, estúpido. Tina, vienes conmigo. Eso no se hace. Si me siguen, ella pagará. Soy una crush y Johnny no me lastimaría. En cambio, Tina... Salvo Tina, eh... Eh... No, ya dije, chicos, que voy a ahorrar, así que no. Tengo miedo, no me animo a hacer nada. Perdóname, Tina. Déjala. Que le quite el arma. ¡No! ¡León! Te voy a matar, Fox. ¡No! ¡Zack! Chicos, ¿cómo me van a cobrar igual por salvar a Tina? ¿De qué tengo que pagar sí o sí? Vamos, camina rápido. ¡León! ¡Ayuda, Zack! ¡Dios mío! Es una emergencia. ¡Ayúdenme! ¡No! Sigo sin entender por qué me mintió. Usted sí conoce a Alice. Eso no importa. Cierre su maldita boca que estoy hablando. ¡Qué carácter! ¿Por qué no hay novedades? Los bomberos no encuentran a León. ¿En el acantilado? No. En el planeta Marte. ¡Despierte, Harrison! Y la policía sigue buscando a Johnny y Tina. Todavía no hay ninguna pista. ¿Y el trabajador? ¿Cómo se encuentra? Disculpen, tengo una seguidora en Twitter que en cualquier momento la voy a bloquear. No sé, no para de mandarme fotos de Jesús y yo no quiero que me manden fotos de Jesús. Ya sé que la gente es fanática de la religión y todo, pero yo no quiero que me manden fotos de Jesús. No me manden fotos de Jesús, por favor. Dios, ¿qué lo parió? Zack sigue en el hospital. Mi hija Maggie lo está cuidando. Solo queda esperar. Esperar, esperar. Annalise Wolf no espera. Annalise Wolf actúa. ¡No! Conozca este lugar mucho mejor que ese imbécil. Si puedo rastear un oso, también podré con él y su perfume caro. Caramba, señora Wolf. Usted no deja de sorprenderme. Y aún no ha visto nada. ¡Muévase! León, ¿dónde estás? Los bomberos los van a encontrar. ¡Regresemos! Spiffy, ve al pueblo si quieres. Yo no me voy a ir hasta encontrarlo. ¡Soy una tonta! ¿Cómo pude tener algo contigo? ¡Eres un monstruo! Mantén la boca cerrada o ya verás. Te voy a tirar un tiro las bolas, ¿eh? Me está hartando este rubio puto. ¡Oso! Ah, perdón. Oso. Estoy en la cueva escondido. Envía el helicóptero para sacarme de aquí. ¿Hola? ¿Me oyes? Tengo mala señal. Voy a salir. Ya te llamo. Ya, ya, ya. Sí, todo ya. No parece ver nadie. Nadie se mete con mi familia. Dime dónde está Tina. ¿Pensaste que te ibas a salir con la tuya? Vamos, oso. Disparan. Dispárale. Johnny, por favor. No lo hagas. Vamos, oso. ¿Qué esperas? ¡Oh! Le dio. León, estás vivo. Y tú estás frito. Perdiste, gusano. Muerto. Ay, no. Lo hubiera matado. Qué alivio estar juntos. Salos y salvos. Y esos dos tuvieron su merecido. Se pudrirán en la cárcel. Harrison ya está investigando los registros de Pendor. No tardará en encontrar algo que los incrimine. Casi me muero cuando vi que caías del barranco. Caí sobre las copas de los árboles. Amortiguaron la caída. No entiendo cómo los bomberos no te encontraron. Es que me moví para ir en busca de Fox. Agradezco a mi tía haberme enseñado todo sobre rastreo. Juremos nunca separarnos, León. Lo juro. Es Rose. Hola. Estoy al tanto de todo. Gracias por desenmascarar a esa rata de Johnny. Pero ya va siendo hora de que vuelvas de tu aventura a la montaña. No, Rose. No voy a hacer lo que tú quieras. Este tiempo la montaña me enseñó algo. Puedo tomar mis decisiones y no quiero que dirijas mi vida. Eres libre de hacer lo que te plazca. Pero de ahora en más tendrás que arreglártelas por tu propia cuenta. Adiós y buena suerte. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Creo que me entendió. Raro, ¿no? ¿Qué? Me cortó las tarjetas y cerró mis cuentas bancarias. ¿Y ahora qué hago? ¿Buscar trabajo? ¿Buscar trabajo? ¿Buscar trabajo? ¿Buscar trabajo? Todo volvió a ser como antes. Todos los trabajadores fueron reincorporados. Y la planta opera máxima capacidad. Bueno, es hora de volver a trabajar. Espere, Annalise. Tengo algo que decirle. ¿Se enamoró? Desde el primer momento en que la vi, generó en mí un impacto. ¿Como un golpe en el estómago? ¿Como eso y más? ¿Como piquete de ojos? ¿Como un flechazo? ¡Pum! Las flechas no hacen pum. Estoy enamorado de usted. Lo dije. ¡Oh! Bésalo. No se ilusione. ¡Qué mujer! Y bueno, te di el gusto. Primer día de trabajo luego de la rehabilitación. ¿Cómo te sientes? Cansado, pero bien. Te asigné tareas ligeras. No quiero que te sobreexijas. Todavía te preocupas por mí. Muchísimo. Es amor. Amor de amigos. Sé que te presioné a llevar una vida que no querías. En el fondo lo sabía y lo ignoré. Gracias, Zack. ¿Crees que podrás perdonarme por todo lo que hice? No puedo. Lo siento. Ya te perdoné. Eh... Sí, perdonala. Dale. Bésense, carajo. Te perdoné hace tiempo. No fuiste la única que se equivocó. Yo también tengo responsabilidad. ¿Ya tienes pensado cuándo irte? Por ahora me voy a quedar. Espero que mamá pueda asimilarlo. Entonces sí, será el momento de irme. Es muy amoroso de tu parte. Además, quisiera ayudarte a encontrar el amor otra vez. Amor, no hay muchas candidatas. Por supuesto que las hay. Y más cerca de lo que crees. Es raro, ya sé. Pero no sería la primera vez que dos hermanas se peleen por un hombre. ¿Maki? Ay, cómo pone cara de placer, ¿eh? Ahora que Pendor volvió a la normalidad, es hora de volver a casa. Quiero quedarme a vivir aquí, Omar. Voy a proponérselo a Alice. ¿Y crees que aceptará? Juramos nunca separarnos. No, yo quiero irme a la ciudad. Tengo que encontrar trabajo. Hace días que busco en internet, pero no hay nada. Tendrás que ser diseñadora de moda. No lo puedo creer. Es un mensaje de Labanite. ¿De quién? La revista de moda es más glamorosa del mundo. Me van a contratar. Es el trabajo de mis sueños. Tenemos que regresar a la ciudad enseguida. Ay, bueno, y el otro quiere estar acá. León, tengo que contarte algo. Es increíble. Yo también tengo que decirte algo, mi amor. Ay, bueno, y esto quiere decir que se viene una tercera temporada. Así que, bueno, no sé qué onda. Yo tengo que grabar otra serie. Así, bueno, Hija de la Mafia la dejé en Yatus. Y esta también la voy a dejar en Yatus. Y ahora voy a grabar la próxima que es... ¿Cómo se llama? Ay, me olvidé el nombre. Así que, bueno, ahora voy a ir a ver cómo se llama, ¿ok? Mis decisiones. Dejaste a Tina ser secuestrada por Johnny. Tú y el 68% de los jugadores eligieron esto. Annalise besó a Harrison. Tú y el 98% de los jugadores eligieron esto. Y sí, todos íbamos a coincidir, obvio. Isaac perdonó a Tina. Tú y el 93% de los jugadores eligieron esto. Bueno, sí. Y sí, obvio. Todos de acuerdo. Muy bien. No, hubiera decidido la otra. Pero costaba diamantes. Yo quiero ahorrar diamantes. Ahora sí, voy a tener 60. No me gustó mucho porque la verdad que Johnny la quiso agarrar a Tina, empujó a León, mató a... Y le pegó un tiro a Isaac. Así que no, no me gustó mucho. Le poné un 1. Pero bueno, vamos. A gusto de consumidor. Muy bien. Continuamos. Listo. He completado No Tan Inocente por el momento. Y el que voy a grabar se va a llamar la semana que viene, que sería sábado 10. No, sábado 11. Sábado 11 voy a grabar este. Ya lo decidí. Un tiempo para amar. Liz está harta de las apps de citas y el sexo express. Desea conocer un verdadero caballero, como los que aparecen en las novelas de Jane Austen. Su deseo se convierte en realidad y despierta en el siglo XIX. ¿Podría lidiar con las reglas de la época y entrar al amor? Bueno, eso va a ser la semana que viene. Así que no se lo lleven a perder, que va a estar buenísimo y chulo. Así que bueno, nada chicos. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Si les gustó, por favor, no olviden dejar su like. Comenten su... Dejen su comentario en los comentarios. En la caja de comentarios. No olviden activar la... No olviden compartir el video mediante todas sus redes sociales. Comparta el video. No, no digo... Sí, compartan el video. Y no olviden... Sí, compartan el video. Eso, compartan. Sí, compartan el video. Suscríbanse a mi canal. Suscríbanse a mi canal si los hago reír y todo. Vamos que ustedes pueden. Vamos a llegar a los 300. Vamos que podemos. Y no olviden activar la campanilla. Así no se pierden cada vez que Lucho González suba un nuevo video. Bueno, ahora sí me voy porque tengo que editar. Tengo muchas cosas que hacer y quiero dormir. Sí puedo alguna vez en la vida. Excepto cuando me muera. Así que nada. Será... Ah, mañana... Mañana atención, eh. Atentos que querida mona, doble capítulo, eh. Así que va a haber doble diversión mañana. Hasta mañana.